La Nueva Lomba Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura, nos todos hemos dado el tiempo Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú Este no puede dañarte y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mire a los ojos por tu amor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me tiras más explicación Adiós, adiós, adiós Déjame llorar, no me causes más dolor Adiós, amor, adiós Adiós, amor, y olvídate de mí Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este no puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por tu amor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deje de llorar No me causes más dolor Y sínico ¡Dacabagum, pa! ¡Dacabagum, pa! ¡Dacabagum, pa! ¡Gracias!